Música ¿Qué es tu qué? Maquillaje No mames Y mis barros bien anulados Corte Otra vez Listo Buenas tardes Directamente desde el baldeario Las Margaritas Reportando para la BBC de Romita Pues aquí con el garapiñado Con Logan en decadencia Y ahora no, cara de tonta Como podrán ver estamos en una sienda muy hermosa Que ya está igual que Logan en decadencia Muy buenas tardes Hoy estamos aquí estamos hoy a 4 de agosto Nos encontramos en el balneario que se llama Las Margaritas ¿No se llama así? Se llama Las Margaritas Comúnmente conociendo como el balneario de la ex hacienda de Mezquite Gordo Allá está la ex hacienda Apunta pato para allá Establecida en 1563 La hora ex hacienda de Mezquite Gordo Vio su declive con la caída del latifundio Y con el surgimiento de la reforma agraria Ahora presta sus tierras para este balneario Que se encuentra a un costado del casco Laana agraria No se está Adiós ¡Gracias! 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 A las 12 y a las 3 de la tarde ¿Qué es un Temazcal? Es un lugarcito así Tipo un iglú Puede ser de cantera o de barro En donde al centro Ponen piedras de tesontle Como esas ¿Cómo? Sumamente calientes Bueno, recién salida de las brasas Y todos alrededor Encueraditos En las montañitas Le echan tantita agua Y es puro vapor Es un tipo sauna rústico ¿Y para qué sirve? Para desintoxicarte Para sacar toda la pincha mala vibra Todas las impurezas Que trae tu cuerpecito hermoso Voy a venir Aquí te saca Dura alrededor de hora Hora y media Nada, no Para sacar las impurezas de estos Porque salen como 4 días seguidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! a todos les falta un barro eres brava eres canija tus orejitas tus orejitas no vas a dejar tocarte ¿por qué no dejas que te amantes?